Y compañeros, después de ver el organigrama del Sistema Nacional de Salud en sus rubros público y privado de manera muy general, vamos a ver los niveles de atención. En México existen tres niveles de atención. En el primer nivel de atención, nosotros es cuando tenemos el primer contacto con el pueblo, con la población, para promover las acciones de prevención y detección oportuna. Prevención y detección oportuna. Esa se hace a través de las pequeñitas clínicas o unidades médicas rurales, o unidades médicas dentro de las ciudades. Hay unidades de primer nivel con un solo consultorio, servicio de vacunas y de planificación familiar. Algunos otros pueden llegar a tener hasta 30 consultorios de atención médica. Esto depende de la institución a la que pertenezcan y si están ubicados en zonas poco pobladas o muy pobladas, tanto en zonas urbanas como rurales. La mayoría de ustedes, compañeros, al término de la carrera, van a dar su servicio social. En algunas de estas unidades médicas, se llaman unidades médicas de primer nivel. Vuelvo a repetir, la mayoría tienen un solo consultorio, dan servicio de vacunas, dan servicio de planificación familiar. Se atienden casos sencillos, pero sobre todo, se hace promoción de la salud. Promoción para prevenir enfermedades, para que la población evite factores de riesgo, para que tenga buenos hábitos saludables en cuanto a su aseo, su saneamiento. La evitar, por ejemplo, la evitar, por ejemplo, plagas, evitar enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas y evitar el cáncer, sobre todo, cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de la próstata en los hombres. Bueno, ¿quiénes otorgan el servicio en el primer nivel de atención? Generalmente son médicos generales o médicos con especialidad en medicina familiar. Solamente ellos, no hay médicos especialistas en el primer nivel de atención. Se supone que si se está, en el primer nivel se está trabajando en prevenir, no tendrían por qué llegar a las unidades médicas enfermos, o llegarían muy pocos, o la mayoría sería de enfermedades sencillas. Por eso, son médicos generales o médicos en medicina familiar los que se contratan en las unidades de primer nivel. En algunas instituciones del primer nivel puede haber laboratorista, técnico en radiografías o técnicos polivalentes que se encarguen del almacén o de la farmacia. Compañeros, las unidades médicas pequeñitas de los ranchitos de las localidades pequeñitas son unidades médicas de primer nivel de atención. Así se llama este nivel que estamos viendo ahorita. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues el segundo nivel. Este nivel, dice ahí, alberga cuatro especialidades básicas. Pediatría, medicina interna, ginecostetricia. Y obviamente medicina general también. Por tanto, el personal que labora en estas instituciones son médicos especialistas. Un pediatra, un internista, un ginecólogo, en fin. Por supuesto que el personal de enfermería tiene una especialidad afín con dichas áreas. A diferencia del primer nivel de atención, destacan los servicios de hospitalización. Aquí ya hay un lugar para poner camitas y todo para los enfermitos que lleguen a hospitalizarse. Urgencias. Laboratorio, banco de sangre, servicio de radiografías y ultrasonografía y quirófanos. Compañeros, el Hospital General Regional de Ciudad Hidalgo es de segundo nivel de atención. El Hospital de Tuxpan del Seguro Social, INSOLIDARIDAD, donde hay quirófanos, hay laboratorio y se tienen urgencias. También es de segundo nivel de atención. El Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, si tiene las especialidades básicas, sería de segundo nivel. Si solamente tiene médicos generales, sería de primer nivel de atención. La verdad lo desconozco, pero derivan a todos los pacientes que requieren de mayor atención. Los derivan al hospital regional, así que para mí que es de primer nivel. Y finalmente está el tercer nivel de atención. Estos niveles de atención tienen que ver con los niveles de prevención que vamos a ver después. Coinciden en el caso de México, utilizando el modelo de Lyell y Clark, de la historia natural de la enfermedad y derivado de ella. Se dividen los niveles de prevención en tres, primero, segundo y tercero. Y aquí, en nuestro país, el Sistema Nacional de Salud toma esos tres niveles de prevención como modelo para poner sus niveles de atención. Este tercer nivel de atención está conformado por los hospitales de alta especialidad, como el siglo XXI, la raza, la UMAE de accidente. En nuestro estado, en Michoacán, hay hospitalidades, hospitalidades, perdón, hospitales de especialidades. Allá en Morelia hay un hospital de alta especialidad del Seguro Social, otro del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, OISTE. Y también en la misma región, acaba de ser inaugurado hace un año, aproximadamente, el Hospital de la Secretaría de Salud del Estado. Es un hospital de alta especialidad también. ¿Qué se hace ahí? Ya hay subespecialidades en enfermería y médicos, ya hay más, 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 más y más especialidades. Ahí hay traumatólogos, ahí hay especialistas en riñones, urólogos, hay oncólogos para las enfermedades cancerígenas de origen genético, hay oculistas, hay oftalmólogos para las enfermedades de los ojos, hay médicos otorrinolaringólogos para lo que es nariz, oído y garganta, en fin, hay enfermeras intensivistas con especialidades en perfusión o hemodinamistas para atender casos de urgencia en cuanto al sistema circulatorio, si hay algún problema con la hemodinámica, con cómo se está moviendo la sangre a través de arterias, vanos capilares y demás, en caso de algún, de algún traumatismo, en caso de alguna preeclampsia, en caso de algún, de algún malestar que tenga, que ponga en riesgo la vida debido a algún daño vascular, por ejemplo, enfermeras pediatras con subespecialidad en neonatología, o sea, fíjense, la especialidad sería pediatría, pero todavía hay más especialidad dentro de esa especialidad, que son los neonatos, los recién nacidos, en cuidados críticos del neonato, en fin, son unidades médicas muy grandes de varios niveles, de varios pisos, quiero decir, con laboratorios ya muy especializados, con muchísimo personal, hay médicos neurocirujanos, otorrinolaringólogos, con especialidades en oído, médicos oftalmólogos con subespecialidades en retina, médicos de medicina crítica, con subespecialidades en pacientes quemados, etcétera, por lo tanto, la infraestructura, es decir, el edificio, y tecnología debe ser más avanzada, la investigación, en todos los niveles, es una cuestión transversal, además, en esta unidad hay mayor producción, y recurso destinado para dicho objetivo, en estas unidades hay muchísimo dinero, que se va a pagar, pues todo esto, toda esta infraestructura, este personal, esta tecnología, estos laboratorios, ahí es donde hay, por ejemplo, no radiografías, nada más, ahí te hacen, este, ultrasonidos Doppler, por ejemplo, te hacen, este, mastografías, te hacen tomografías, axiales, computarizadas, y en fin, un montón de estudios, de alta, de alta especialidad, estudios de PCR avanzados, en fin, ¿verdad? bueno compañeros, vamos a pararle aquí, para ver, la siguiente información, en otro video, ¿verdad? 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 ¿verdad?